Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un colito sano, tú sabes. Dice algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El Colito Histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico. El podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dice algo, Dorian Márquez. Ah, bueno, eso es así. Aquí está de vuelta. Bueno, no de vuelta porque nosotros nunca nos hemos ido. El podcast de la historia de Venezuela, en donde estamos hablando de todo lo que sucedió en este país. Pero, bueno, y también en América, pero en el idioma del corito sano, en un lenguaje sencillo. De ahí a ahí, como que tú estás con esos próceres porque toda esa gente que están en esos libros, en esas estatuas, en esas plazas, toda esa gente era como tú y como yo. Háblales ahí, pana mío. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que el corito histórico es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos. Porque no hay algo por lo que aboguemos más en este espacio que por el consentimiento. Por las relaciones afectivas, sexuales y de amistad de forma consentidas y consensuadas. Porque tú no puedes obligar a nadie a que te ame, ni viceversa. Porque todo eso está mal y es un crimen. Porque además, esto es lo que nos han enseñado muy bien nuestros ídolos de la música vallenata, como Diomedes Díaz, como Silvestre Dan Gond, como Rafael Orozco, que dicen que las cosas salen bien, es cuando se hacen, pues, consentimiento. Correctísimo, panas míos. El consentimiento, como siempre, es muy importante para que tú mejores tus relaciones interpersonales. Hoy venimos con un episodio buenardo, buenardo. Un personaje que a la gente le atrae mucho, le llama mucho la atención. Pero bueno, como siempre, antes de comenzar, si esta es tu primera vez llegando al corito histórico, tienes que enterarte que nosotros estamos en todas las plataformas digitales. Tú no puedes escuchar, mira, en Spotify, tú no puedes escuchar en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Ebooks. No puedes escuchar en YouTube, en el canal de Daniel Arafarias. Iba a decir en el Daniel Arafarias del canal. Pero ajá, nos puedes escuchar allí. ¿Dónde más, panamíos? En la página, elcoritohistorico.com. Es correcto. Y también en nuestras páginas, en las plataformas digitales, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Ebooks. En todas partes nos pueden escuchar. O sea, en la de su preferencia, ¿quiénes escuchan podcast? Van allá. Pero si nada de eso funciona, en la página web www.elcoritohistorico.com. Pueden descargar los episodios directamente a sus dispositivos de forma segura. O sea, si no tienen internet, pero alguien les presta unos datos, ustedes les preguntan, ¿pueden descargar el corito histórico? Porque con el consentimiento es importante para todo. Ustedes simplemente se descargan directamente, sea a su laptop, sea a su smartphone, a su tablet, hasta su canaimita. O sea, aquí no discriminamos. O sea, lo que importa es que lo escuchen. Y por eso está de todas las formas posibles este podcast disponible para que vacilen. ¿Qué más, Dorian Márquez? No, que si te vas a robar algo, que sea un wifi. Vamos al corito histórico. Bueno, vamos a darle chispa, candela y fuego a lo que nos compete hoy, Javier. Porque hoy traemos un nuevo remake, Manado. Nosotros hicimos anteriormente unos episodios, por ejemplo, de José Antonio Páez, que ya teníamos uno, pero en nuestros primeros episodios. Y dijimos, mira, pero es que el Centauro necesita un nivel ahora de investigación. Y bien, vamos a hacerlo. Y lo hicimos. Y ahora traemos uno nuevo que a ustedes les va a gustar. Sí, que es de hecho, o sea, un remake de... Creo que nuestro episodio es más aclamado, o sea. Sí. Es uno de los más vistos y con toda razón, porque nos quedó buena, rosa, hablo claro. O sea, yo me divertí mucho haciéndolo esa vez. Pero ahora nos vamos a divertir mucho más, porque hemos recopilado mucha más información. Han salido cosas nuevas que no tenemos en ese entonces. Y sobre todo, como pueden escucharlo, el sonido está más chévere que nunca. Es que, por cierto, ese episodio de Bobes debe ser de los últimos que grabamos juntos, ¿verdad? En vivo y en directo. Sí, lo grabamos en Katia, de hecho. Claro, el viejo estudio de Calta Vista. El viejo estudio de Calta Vista tomando fructúos con Anís el Mago, ¿te acuerdas? Sí, es verdad, sí, es verdad. Pero bueno, es verdad, nosotros consideramos que merecía hacer un remake de Bobes, porque bueno, hay un upgrade ahorita en cuanto al nivel. Suenamos ahorita, esto suena más chévere. Entonces, bueno, ustedes merecen además una investigación mucho más poderosa como la que podemos hacer ahorita. Y por eso traemos hoy la historia completa de qué es lo que con José Tomás Bobes. Es correcto, es un personaje que si lo revisamos a través de los grandes autores que por suerte han tenido a bien estudiarlo, nos hacen concluir que era uno de los personajes que de lo más interesante de todo, incluso dentro de su psicopatía. O sea, es un tipo que es el símbolo realista definitivo de lo que fue la guerra a muerte, decretada por Bolívar, pero que también resultó ser acatada por el mando realista. Era también a su vez, digamos, la antítesis bolivariana. Porque mientras Bolívar lo tenemos por un lado, caraqueño, rico, patriota, liberal, líder de un ejército de blancos, tenemos en su contraposición a un realista español nativo, pero de origen humilde. O sea, un carajo que no era rico de cuna ni nada. Y sobre todo, era un que estaba encabezando un ejército de negros y pardos contra la blancura hace del ejército patriota de Bolívar. Y bueno, vamos con el favorito de los que leímos a Erraluque, a Juan Bosch, y sobre todo, a toda esa corriente de historia actual más cercana a los hechos. Es hora de que reviva el Taita, al menos en este espacio. Habla de esto ahora, Dorian. Bueno, de verdad que eso, José Tomás Bobes, debe ser el jefe realista que más impacto generó en nuestra historia y en la guerra de independencia. Porque Bobes, Javier, es más popular que, por ejemplo, Pablo Morillo. Aquí en Venezuela, al menos, guardando la distancia, Pablo Morillo es un héroe de guerra allá en Europa, allá en España. Pero aquí en nuestra historia se conoce a Bobes. Tú pronuncias Bobes y todo el mundo sabe quién es. Sí, es que, o sea, el impacto que tuvo Bobes, bueno, es, digamos, comparable al que tuvo Morillo, pero en Nueva Granada. O sea, a Morillo se le recuerda a Nueva Granada por sus otras ciudades. Y a Bobes se recuerda a Venezuela precisamente por las otras ciudades que solamente se verían con Morillo allá en Bogotá. Bobes tuvo una carrera, vale, como, apareciendo aquí la equivalencia, equiparándolo, como Ronaldo el Gordo, vale, una carrera corta, pero mira, eso dejó un impacto. Todo el mundo lo vio y dijo, wow, pero ese tipo, ¿qué es lo que ese tipo, vale? Entonces, bueno, aquí dejó una marca importante. Tú sabes que Bobes, él nace en Oviedo, España. Correcto. En el año 1782, 18 de septiembre. Hay una cosa aquí por aquí interesante, que su padre se llamaba Manuel Rodríguez de Bobes y su mamá, Manuela de la Iglesia. O sea, este tipo, su nombre completo era José Tomás Rodríguez de Bobes Iglesia. Imagínate, era Rodríguez. Era Rodríguez realmente. Y otra cosa, es que ese nombre Bobes no era como lo conocemos realmente en la actualidad. Era Bobes con las dos B al tapete de burro. O sea, era Bobes. Es verdad. Lo que pasa es que, bueno, eso se fue como degenerando. Ya cuando llega a Venezuela, pues, por cosas de gramática, digamos, latinoamericana, se deforma y se empieza a creer de esa manera. Pero, digamos que, a su vez, que era de un origen humilde allá en Oviedo, hijo de José Tomás Rodríguez de Bobes, podemos también compararlo de nuevo con el libertador, ya que él también quedó huérfano a temprana edad. Ya que José Tomás Bobes, a los cinco años, quedó huérfano de padre. Y de esa manera, o sea, quedarse sin sostén de hogar, no le quedó de otra a la madre, a Manuela de la Iglesia, sino que salir a trabajar. Y tuvo que, coño, echarle bolas porque no era solamente José Tomás. También tenía dos hermanas. Y de esa manera, a esa mujer se le trabajaba echarle bolas como costurera, pero también trabajaba como doméstica para familias acomodadas desde allá de Oviedo. Una cosa que esa mujer tenía que echarle demasiadas bolas. Y bueno, ahí podemos ver un poco de cómo se forman ese carácter, digamos, toscos de Bobes. Claro, y bueno, que eso cambia. Ahí es donde hay la bifurcación en la historia junto con Bolívar, porque bueno, Bolívar quedó huérfano de padre, pero le quedaba ahí todo una... O sea, problemas económicos Bolívar no tenía. Y entonces a Bobes empieza a enfrentar esas vicisitudes ahí, mano, y con todo eso lo meten a estudiar en el Real Instituto Asturiano. Ahí él pasa cuatro años estudiando, estudia náutica, y el carajo se gradúa como piloto de segunda clase de la Marina Mercante. Es correcto, sí, el carajo entró ahí a los 11 años y salió a los 15. Que bueno, era lo que se instalaba entonces. O sea, los marinos en esa época navegaban desde chamitos hasta, bueno, hasta que se ahogaban en el mar de viejos. Exactamente. Entonces, bueno, este sería el oficio de Bobes. Bobes comienza a navegar por ahí. Él comienza a navegar por el Mediterráneo, pues en cerca de 1798. Y después, un par de años después, Bobes se embarca en un buque correo que se desplazaba entre España y las colonias de América, como un domesa de antes. Ah, como un Amazon, el Amazon de esa época, claro. Ajá. No, y tengo aquí una curiosidad del tipo. Por eso es que de él se sabe que él no era precisamente como que ni el más brillante ni el más tonto de la clase. O sea, era como que de posición media. Por eso se habla que terminó entre los 60, primero su promoción. Pero una cosa característica de Bobes era que el tipo destacaba por tener buena letra. Es decir, tenía letra bonita. Es decir, me escribía bonito, Bobes. ¿Quién se me imagina eso? Y que no, yo tengo la legión infernal, pero mira esta caligrafía. Aprobada la visa, locote. Entonces, Bobes hacía su método Palmer, ¿vale? Que la crea. Exactamente. Seguro eso lo ayudó también a que más adelante, cuando ya está navegando por América, él llega a la licencia del piloto primero. Es decir, ya es como capitán de un barco. Capitán de un barco que era precisamente, como era una casa comercial española, que era de unos tipos llamados Lorenzo y Joaquín García Jové, que eran también de Asturias, como él. Claro, la casa comercial era Pía y Portal, se llamaba. Esa misma, esa misma, correcto. Este carajo, bueno, lo emplean allí. Y entonces así es como él empieza a viajar a Venezuela. Tenían estos corresponsales, estos empresarios, que, bueno, tenían su casa comercial, traían mercancías entre España y Venezuela. Y aquí es donde Bobes se mete en peo, por primera vez. Sí, es como que primera vez que lo convierte en un muchacho malo. Pero tampoco es que fue que estaba, no sé, matando gente. No, 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 todavía para eso falta. A él resulta que lo capturan por contrabando. Estaban por los cabellos contrabandeando, que era, de hecho, algo que no era anormal entre los marinos de entonces. O sea, esa gente se rebuscaba contrabandeando, era como que normal entre ellos. Pero, por desgracia, a Bobes lo agarraron, que eso fue el gran error. Lo agarran y lo mandan al castillo de Portocabello. Pero, por suerte, los García Jové, que ellos tenían como poder e influencia sobre las cortes en Portocabello, le hacen como la segunda, le hacen el favor de pedirle al juez que le comute la pena, de que le den como libertad bajo palabra, y de esa manera lo mandan a un sitio que en ese entonces era usado como lugar para gente que era liberada bajo palabras. Era un sitio llamado, y su nombre fue su destino, Calabozo, en el Llano. O sea, ya no se llama él, ¿me ves? Por eso se llama Calabozo. Pero fíjate que... Claro, un sitio donde para vivir ahí tienes que, juro, hacerlo obligado y condenado, porque en coño va bien esa vaina. ¿Sabes qué? Coño, me parece muy interesante. Hasta este momento es un pinte súper interesante el personaje, porque estamos hablando, ¿vale? De un Bob en este momento que fue preso y lo van a Calabozo, de un muchacho de 21 años en ese momento. Es el año 1803. Y es un muchacho de 21 años que entró a estudiar. Bueno, su mamá está por allá hablabando, planchando y todo eso. Tiene unas hermanas. Ese muchacho necesita un dinero para mandar para allá, para Oviedo. Sí. Es un inmigrante como, bueno, como cualquier inmigrante así de ahorita y que mira, pero yo necesito mandar algo para allá. Y entonces Bob... Es cualquier pana que se va a perder. Claro. Y entonces Bob hace esa vuelta con el contrabando, no le sale, termina preso, lo ayudan, bueno, lo ayudan a salir, a que le conmuten la pena. Y se va a Calabozo. Y el tipo tiene un relanzamiento en Calabozo, porque en Calabozo empieza como a ir por la línea, monta su pulpería, empieza a vender ganado. Sí, y que además, recordemos que ser pulpero en esa época, marico, ser pulpero era un nivel. O sea, no es que era por decir algo un Hugh Hefner, un Donald Trump, un Jeff Bezos, pero ser pulpero era en una escala de esa gente, digamos, pobre, era ser algo, porque un pulpero era como que la persona con la que contactaba a todo el mundo en ese pueblo. O sea, tú querías cualquier cosa en un pueblo y con el pulpero o te la daba o te decías dónde encontrarla. O sea, era ese carajo que tú ibas. Usted necesitaba un carosén, usted necesitaba un cepillo de dientes, tenía que hablar con el mismo tipo. Exacto, o en tiempos actuales, llegas nuevo a un pueblo y quieres comprar monte, hablas con un pulpero. Porque pasa. Ok. Pero. Sí, sí, suele verse. La cosa es que efectivamente, o sea, él empezó a vender hoteles y ropas, pero también pasaba que él empezó a negociar con ganado, o sea, él encontraba mucho ganado cimarrón, lo agarraba en el llano, lo engordaba y lo vendía en Portopirito y en sacarlo de cogedes. O sea, ahí salía mucho mejor. Y de paso, cuando lo vendía en esas zonas, o sea, con los reales que sacaba de lo que vendía allí, comprábamos mercancía para reponer en la tienda, que bueno, le salía mucho más barato de esa manera. O sea, él de verdad un mente millonario, o sea, era un tipo que aprovechaba todo lo que se le ponía al frente y también, de hecho, comerciaba mucho en Valencia. Me llama la atención que tú me dijiste que él empieza vendiendo también telas y ropa. Marico, yo tengo una tía como Bobes que ella vende sábanas y vainas, así era Bobes, que Bobes, me imagino que te vendía una sábana, te dejaba unos vestidos fiados, era como el árabe que te va a cobrar. Sí, como Zacarías, un saludo a Zacarías. Coño, y entonces Bobes se lanza, se lanza este negocio y claro, todo un mente de tiburón, después dice, no, la vaina está en el ganado, hermano. Exacto. El tipo, el tipo, yo creo que Bobes, Bobes, para nada le haría caso, abre tu mente, hermanazo. no, no, para nada. Bob era serio. Era un tipo que de verdad trabajaba, o sea, que no andaba con mojones mentales, o sea, un tipo que agarraba, trabajaba, que trataba con todo el mundo, o sea, trataba con todo el que iba para allá, sea, sea con un indígena, sea con un mestizo, muchos esclavos iban para allá, porque pasaba que muchas de las ciencias cercanas mandaban a los esclavos a ser mandados, y entonces allá, un esclavo iba, llegaba, se encontraba con este Bobes que lo trataba como que, digamos, de la forma más humana que conoció a un esclavo en ese entonces, como el que le decía, epa, ¿qué quieres tú, negrito? Hazme claro. Y a eso por un esclavo. Eso, ¿qué pasó, negro? ¿Qué quieres tú? Un esclavo que venía de recibir pilas de golpes, eso es lo más humano que él conoce, y es como que, oye, pero ese Bobes es como pana, entonces de esa manera, el que no empieza como que a tener un trato de, de un personaje, puede ser como un jugular del pueblo además, por eso es que lo decía, lo veía como el taita también. Claro, claro, tremendo panadería, el Bobes ahí en ese aspecto, pero, como estamos hablando de aquella Venezuela, bueno, no era Venezuela aún, pero de aquel territorio bajo un sistema de castas, Bobes era lo que llamarían quizás un blanco de orilla, y aunque él era un pulpero que tenía mucho éxito económico, muy bueno en los negocios, para los criollos, para los que de verdad tenían su cuarto, gente como la familia Bolívar, por ejemplo, él era un asqueroso. Claro, un tipo que había centauros. Ajá, un DLC, un pata en el suelo y un asqueroso, entonces, esto, esto comienza a ser un problema, porque incluso Bobes se enamora de una muchacha, consigue a su bella ladrona, consigue a una geita llamada Isabel Sarrasqueta, y él empieza a enamorarla entre 1808 y 1810, pero cuando él va con el señor Sarrasqueta, le dice como que, pero tú eres loco, no, pero yo tengo caballo y ganado para darle, no señor, esto es un asqueroso, fuera de aquí, eso robado, si yo te agarro con esta silla, ajá, eso que tú tienes robado, entonces, coño, le frustran ahí, el amor a Bobes, una de las familias ricas de, bueno, de la zona donde él está, allá en el llano, con todo y eso, y en eso que tú dices, y eso que tú comentaste, de que, bueno, él tenía que tratar a todo el mundo, la gente en el pueblo, tenía que hablar con él, y este asunto, de ese trato que le daban los criollos, la historiografía siempre habla de Bobes, como que era un sendo panas, pero que los prejuicios, y todo ese sistema de castro, y todo ese peor, lo convierte en un coño de madre. Sí, o sea, ese sistema creó al monstruo, o sea, no fue que, o sea, ese hombre no nació malvado, o sea, ese sistema de opresión, que era la España de ese entonces, fue formando, poco a poco, bueno, depresión no solamente, pero ese también de los criollos, fue formando, poco a poco, a ese hombre, del que muchos decían, que era alguien que tenía una mirada de fuego, y demás, pero también por esa época, él llegó a tener un hijo, o sea, cuando él viajaba mucho a Valencia, él anda, jangueaba ahí con una mujercita, llamada, María Trinidad Bolívar, según entiendo, y de hecho, tuvo un hijo llamado, José Trinidad Bolívar, como para más casualidades locas de la historia. Qué arre, hecho su hijo, y qué Bolívar. Sí, para que tú veas, pero bueno, él durante el periodo, ya entre 1810 y 1812, no hubo muchas cosas relevantes, o sea, se hablaba de que, ese tiempo, él andaba como que, ah, independencia, qué es eso, yo no gano, a mí no me importa, yo no gano un final séptimo, qué es eso, vamos a celebrar, a vacilar, y bueno, él andaba haciendo sus negocios todavía, pero, digamos que, ese parte, algo que fue la Gran Independencia, tocó su puerta, no es que tocó su puerta, pateó su puerta, como si fuese el Sevin, ya en el año, 1812, y de qué manera, bueno, resultamos que, este es el año del terremoto de Caracas, y de la caída de la Primera República, entonces pasa que, Boves, que tenía negocios en San Carlos, él viajaba para allá, y sentía lo que estaba pasando en Caracas, de que también, traje en la República, de que, Monteverde venía cerca, se devuelve con esa información, para Calabozo, en Calabozo, él le echa esos cuentos, y él quiere, como el comandante de la plaza, dice que, no, tú lo que estás es mintiendo, tú lo que estás es sembrando rumores, para que se arruina la ciudad, y vaina, y lo denuncian, por infidencia, le abren una causa, y lo denuncian a muerte, por regar rumores, y entonces, decían que, no, lo vamos a matar, pero, no pudieron, matarlo, porque, mientras estaban ahí, buscando con él, a los jodernos de la vida, quemándole su casa, pasaba que, venía allá cerca, lo que él decía, Monteverde en camino, o sea, si era verdad, si estaba pasando, si estaba pasando, solamente dijo lo que, lo que vio, pero el tipo, como que no, que tú eres un mentiroso, tú lo que te quieres es hacer una conspiración, tú eres un español, tú lo que rompió ese pulpero, exacto, entonces, lo metieron en la cárcel, le quemaron su casa, y mientras tanto, eso pasaba, fueron llegando los realistas, y bueno, los patriotas huyeron, ya cuando llegan los realistas, a Calabozo, lo que quedaba, era, el abandono, y los presos, en la cárcel, y resulta que, quien llegó a Calabozo, a liberar eso, de esos patriotas, que estaban, vueltos locos, era un tipo, llamado, Eusebio Antoñanzas, que venía, con 200 tipos, y de esa manera, el 13 de mayo, de 1812, el carajo, libera, a José Tomás Boves, y allí, es cuando, empieza, digamos, este hombre, en la historia, de Venezuela, de Venezuela, esa parte, de la historia, de Bob, y se pone, cuando uno, profundiza, cada vez más densa, y todo, porque, aquí como vemos, el tipo, bueno, fue a llevar una noticia, vas preso, por huevón, también por su pulpero, porque te tenemos a rechera, y, bueno, lo libera, Antoñanzas, pero ahí hay unos detalles, también interesantes, como que, al principio, sí, cuando empieza el tema, de la independencia, así que, ay no, que es Fernando VII, el carajo, no, está bien, vamos a hacer esa vaina, de la independencia, ¿qué te parece eso, de la independencia, Bob, no, está bien eso, está bien, vamos a vacilar, el carajo, era pro, a los patriotas, y de pronto, claro, como estamos hablando, de un movimiento, que era como exclusivo, de los blancos, de alguna manera, que veían ya, a Bob es feo, le dicen que, no marico, tú no puedes, que tú vas hasta aquí, en la independencia, si tú eres eso, si tú eres un maldito pulpero, fuera de aquí, y, el tipo dice, coño, coño, que chimbo, entonces tiene esas discusiones ahí, y después ocurre, entonces vamos, que ocurre lo de Monteverde, y lo hacen preso, y cuando lo hacen preso, le confiscan los bienes, le confiscan su pulpería, le confiscan su casa, también incluso, le matan a la mujer, a María Trinidad Bolívar, sí, o sea, se ensañaron con el tipo, sin ninguna razón, o sea, por puro, como dirían los jóvenes, por puro lacreo, de lacreo, así, se lo hicieron de lacreo, entonces, cuando llega Eusebio Antoñanza, ahí lo libera, no está liberando al mismo Bobes, no, está liberando a la bestia, por decirlo así, ajá, de hecho, liberan al Kraken, lo liberan, y le dan un cargo, tengo entendido, o sea, le dicen que no, qué quieres hacer tú, y el licho dijo, tú quieres matar gente, y entonces el carajo, exacto, agarró, y persiguió a una gente, a unos patriotas, que estaban por ahí, los persiguió, y los masacró, los pasó por las armas, le dan un cuerpo de caballería, mira, usted es oficial de urbanos, usted está con gente como Don Omar, Daddy Yankee, aquí, no, usted es oficial de urbanos, le dan un cuerpo de caballería, persigue a esa gente que va por ahí, y yo tengo por aquí, una lista de nombres, de la gente que él capturó, como que en esa primera acción que tuvo, que estuvo, estos son creo unos abogados, Andrés Navarte, Domingo Alzuru, y, eso se los entregó a Antoñanza, y, hay un canario, que tenía un gato, al sur del calabozo, Diego García, al que, va y mata ya mismo, y que bueno, muerto usted también, entonces, así se estrena, la bestia, que liberan de ahí, después de hacerle, todo ese poco de maldades, sí, pero también, otra de sus, highlights, digamos, es cuando le toca reprimir, la llamada conspiración de Espino, que es que ya en la época, cuando Venezuela, se ha rendido a la república, es nombrado como, elante en calabozo, un tipo llamado Pedro Arias, sin embargo, Arias de Europa, apenas seis meses, y de esa manera, o sea, el se fue, él no quiso seguir en el cargo, queda Boves como, jefe de calabozo, como comandante, y entonces, nada, él estaba allí, resolviendo sus vetas, y descubre, que en Espino, un pueblo cercano a calabozo, por el Orinoco, hay una conspiración, que eran unos tipos, que querían, joder a Boves precisamente, se buscó una conspiración, que iba a iniciar en Espino, y que una vez, saliera Boves de calabozo, hacia Espino, y van a hacer también calabozo, entonces, pasa que allí, Boves empieza como que a observar, que está pasando, y también le llega, una noticia, de que lo que está ocurriendo, alguien, alguien le lanza como que, una traición, y dice, mira Boves, te quieren matar de verdad, y entonces, él dice, ah, si es la vaina, entonces pasa que el carajo, hace como que va, a atacar al amanecer, no ataca, pero ya al día siguiente, el carajo captura a todo el mundo, captura a la gente, y no solamente es que los capturó, sino que los condenó a ser fusilados, pero, su condena al fusilamiento, es particular, porque él puso a estos hombres, como el paredón, y, puso a sus tropas, a que los fusilaran, pero, decían, ok, preparen, apunten, fuego, echaban los tiros, pero la gente no moría, o sea, los tipos también como que, o sea, disparaban hacia arriba, no, echaban solamente pólvora, en los cañones, pero no echaban, no echaban las balas, ok, entonces como que, amagaban que los iban a fusilar, y no los fusilaban, que tragedia, que angustia, simulacro de fusilamiento, es decir, te mataba, tres veces antes de morir, cada vez que decía, ajá, ahora sí, ahora sí, prepárense, llegan los últimos, fuego, ah, se cagaron, estás cagado, ah bueno, cómprate un cochinito, llévenselo, wow, increíble, así tuvo un buen rato, hasta que bueno, dijo, bueno, ahora sí, pues, vamos a matarlo, ah, pero creen que va a ser con pistola, no, miren, lanceros, lléguense, y él lanzó las lanzas, verga, es decir, lo intentó fusilar cuatro veces, cuatro, tres veces, y al final, no, no, a cuchillo, como con tres tres, chico, o sea, exacto, Bob, pero diablo, un nivel de crueldad, que oye, lo cuento gracioso, pero esto no es gracioso, panas, esto es cruel, no, es horrible, que es una muerte, bueno, realmente angustiante, pero Bob, de verdad, bueno, salió bastante, eso fue como que bueno, quien se levantó tranquilo hoy fue Bob, que hizo esto, bueno, mira, tú sabes que, en el año 13, cuando salen los muchachos de allá de Chacachacare, los orientales, claro, esta rebelión de Espino, coincide un poco en los tiempos, con ya la rebelión de los orientales, entonces ocurre que lo envían, mira, tienes que ir para esa campaña de oriente, como la veían ahí los realistas, a enfrentar a esos carajos que están allá, y lo ponen, ahí cuando lo ponen como segundo, como su jefe directo, sería el mariscal de campo Juan Manuel de Cajigal y Niño, que es interesante, porque Javier Cajigal es un tipo que peleó en el sitio de Gibraltar, que era brigadier, que dirigió una expedición que hacía en las Bahamas, peleó contra Francia, tenía currículum pues, tenía yo un currículum más o menos, y después, después cuando lo mandan a América es a ocupar cargos, porque nuestro estaba en paz, y a ocupar cargos, si usted es comandante de armas y tal, entonces, su background militar no era, no era así poderoso en cuanto a mando, en cuanto a cuestiones de tropa, y coño, Bobes lo veía como, este viejo huevón. Sí, eso es común, o sea, las versiones que hay sobre, la relación entre Cajigal y Bobes era de ese tipo, de que no respetaban. Claro, entonces, bueno, ¿qué pasa? En medio de esta campaña de Oriente, Cajigal, que es el que está a la cabeza, está en Barcelona, y en vez de ir a enfrentar a los tipos, se marcha para Guayana, y le dice, bueno, Bobes, actúa a tu criterio, pues le da como carta blanca, para que él haga lo que quiera, y aquí es cuando nace, ese, o empiezan a ser ese Bobes, ah, bueno, así que todos estos tipos son míos, ya lo dijo ya. Ya es el comandante Bobes, y aquí es que en el carajo, se lanzan cosas como el llamado combate de Cachipo, contra, perdón, Antonio Freites, contra los Monagas, que en este combate, el carajo, pierde los jinetes, pero no lo derrotan, en septiembre del año 13, exactamente, pero también después de eso, el carajo como que se ganó los galones de la guerra, y el carajo lanza una junta de guerra, donde los oficiales le dan el mando, o sea, le dicen como que, no, yo estoy con usted, usted es el que manda. Exacto, no vale Bobes, tú, tranquilo Bobes, tranquilo, eso mismo, tranquilo Bobes, tranquilo, que tú eres el jefe, y el tipo, ok, ustedes saben que yo soy, claro, aquí, esto es finales del año 1813, ya sabemos que liberan a la bestia, pero no es la bestia, es como el primer Pokémon, todavía no evolucionado, a finales del año 13 evoluciona este Pokémon, cuando le dan, le ratifican este mando, y que además, a una vaina que comentó Javier, al principio, que es importantísimo para esto, que es que él era el pulpero, y él era el que trataba con todos, tiene que tratar con negro, con pardo, con la gente a la que peor trataban en los pueblos, y entonces empiezan a ver, coño, pero allá está el Taita, allá está Bobes, el panita, coño, ahí está bien la guerra, yo no, yo me voy a unir con él, empiezo un poco, con él que lo conozco por lo menos, claro, a estos blancos, a estos ricos no, más bien les tengo a Rechera, exacto, y entonces él sigue en su camino, derrotando, a tipos como Carlos Padrón, en Santa Catalina, y también pasa que, derrota, bueno, el carajo busca otra vez calabozo, está obsidiendo con calabozo, porque era como su terruño, entonces allí lo toma otra vez, pero, una vez que toma calabozo, los patrullos también querían, como que coño, podemos tener calabozo, bajo el control realista, vamos a mandar a un comandante serio, y le mandan, a nada más y nada menos que, a Vicente Campolías, a enfrentarlo, esto fue una rivalidad, una cosa que verga, el Larrivill contra el Mayer Johnson, de la crueldad, si es verdad, si es verdad, el tema de un calabozo, es interesante también, porque mientras Bob estaba peleando en Cachipo, en septiembre, Bolívar estaba tomando calabozo, entonces fue como que, cuando lo vencen, y hace la junta de guerra, y dice, ajá, y se enteran, como que tomaron calabozo, mira, vámonos para allá, mientras va alimentando ahí, su ejército, le mandan al batallón, Barlovento, Javier de Campoelías, que son, como mil hombres, que tiene, el segundo ahí, es el coronel, Miguel Ustaris, y bueno, mientras Campoelías, se ve en el camino, en su paso por Villa de Cura, el tipo, agarra también, a los restos, del batallón, que acaban de correr de calabozo, de Carlos Padrón, entonces, ahí por lo menos, va, el capitán, Manuel Cedeño, que, hablé de él, en el Chayán, se llama él, pero bueno, es cuando le mandan, a Campoelías, y tal, y es cuando se encuentran, el 14 de octubre, en la sabana, de Mosquitero, es correcto, y aquí, ojo, o sea, si bien la lucha, fue cruenta, o sea, este, no era ningún huevón, salió derrotado, lamentablemente, o sea, tuvo que huir, y de hecho, dejó mucha gente, en el camino, muchos capturados, por Campoelías, que, de hecho, no solamente, los capturó, sino que recordemos, que Campoelías, no era ningún, niño Jesús, ningún muchacho de bien, sino que este hombre, fusiló, a todos los que capturó, mató a todo el mundo, exactamente, era verdad, la versión patriota, de Boves, o sea, era un español, que odiaba, a su propia raza, bueno, ahí lo comentamos, nosotros tenemos un episodio, en Campoelías, en el ciclo de Pro Ser Esicópata, que está su frase célebre, de que él va a matar, él tiene que matar, a todos los españoles, y después se va a matar el mismo, porque los españoles, son una mierda, son una raza maldita, sí, tú sabes que, en esto que está comentando, es importante también, porque Boves, iba con alrededor de 3 mil hombres, y se retiraron, en el campo, como en, con entre 40 y, no sé, 60 tipos, o sea, el resto, los mataron, y en el campo, en la batalla, y los demás, los capturó Campoelías, y también los pasó por las armas, los masacró, claro, y tras esto, es que Boves, o sea, logra llegar, a un sitio, que bueno, que quedaría inmortalizado, en la historia, y la infamia, porque es donde, un discurso conocido, como el bando de Guayabal, claro, tú sabes que, el bando de Guayabal, es como, digamos, la respuesta, a esa tiradera, que se llamaba, decreto de guerra a muerte, exactamente, es como el decreto de guerra a muerte, para los pobres, exactamente, porque es que, fíjate que, eso también, me acuerdo, que lo comentamos, en esa episodio de Campoelías, que se dijo, en ese momento, que esa acción de Campoelías, fue, demasiado desafortunada, para la causa, porque comenzaron, los llaneros, a ver que no, pero ya va, estos tipos están loquísimos, yo mejor me voy con Boves, que ese yo lo conozco, es correcto, es que no solamente eso, es que es una forma, de que los patriarcas, dijeron, a esa poblada, como que, esto es lo que le va a pasar, a los que no, a los que no cumplan el decreto, o sea, a los que no entreguen, realistas, a los que no, no entreguen nosotros, los vamos a matar a todos, la gente, obviamente, ante eso, solamente, la relación fue el terror, y entonces, vieron, a Boves, que a mí que se parecía a ellos, por lo menos, dijeron, coño, antes de que nos maten los patriotas, menos como Boves, que por lo menos, se los va a matar a todos, y entonces, de esa manera, junto al Manuel Guayabal, que es este decreto, está proclamado, donde él dice, tengo que tener un párrafo, ajá, voy a leerlo, por la presente, doy comisión, al capitán, José Rufino Torrealba, para que pueda reunir, cuanta gente sea útil, para el servicio, y puesto a la cabeza de ellos, pueda perseguir, a todo traidor, y castigarlo con último suplicio, es decir, con la muerte, en la inteligencia, que solo un creo, se le dará, para que encomiende, su alma al creador, previendo, que los intereses, que se recogen, de esos traidores, serán repartidos, entre los soldados, que defienden la justa, y santa causa, y el mérito, a que cada individuo, se haga acreedor, será recomendado, al señor comandante, de la provincia, es decir, era un decreto, no solamente de matar, sino también de repartir, las propiedades, de los enemigos, entre la gente, más de mujer, tan imposible, eso es verdad, autoriza ahí el pillaje, bueno, es autorizar el pillaje, pero es todo ese poco en negro, y que lléganse para acá, y bueno, se van a quedar, entre ustedes, con esas casitas, y esa cosa, o sea, si el decreto, de guerra a muerte, decía, para los enemigos plomo, y para las gatas besos, el bando de Guayabal, decía, el sueño mío, es ir para el funeral tuyo, llegar de malandreo, y burda de pegado, y después tripiarla, con la tella, allá en gamelotado, eso es lo que decía, el bando de Guayabal, que era la respuesta, mira, lo vamos a matar todos, y estamos enculebrados, coño, si, el bando de Guayabal, fue, bueno, también, la autorización, para su propia tropa, de que mi hermano, esto es lo que vamos a hacer, matar a toda esa gente blanca, y si, y quedamos con esas casas, y con todas esas vacas, exactamente, y además, bueno, entonces, luego del bando de Guayabal, año 1813, el 8 de diciembre, se da el combate de San Marcos, Manuel, ah, correcto, sí, que aquí se enfrenta, a un comandante de la República, en un coronel, llamado Pedro Aldao, lo derrota, claro, no solo que lo derrota, sino que, lo mata, y profana su cuerpo, que, aquí el detalle, bueno, son sensibles, no escuchan este podcast, porque aquí vamos a contar, las cosas que pasaban, pero se habla de que, la cabeza de Pedro Aldao, fue degollada, y enviada, a Cefrando de Apures, para ser expuesta, imagínate tú, hoy sí, el 8 de diciembre, sí se levantó Bobes, tranquilo, después del bando de Guayabal, sí, él dijo, estamos live chicos, vamos a, a degollar a un patriota, y lo mandamos para, para Apures, para que se lo coman los, los zamuros, impresionante, tú sabes que, también, aquí es cuando comienzan, a, a Bobes, con la vaina de que, ¿sabes qué? porque uno no va, por Caracas, de una vez para Caracas, y Valencia, ahí está todo eso, entonces, a mediados de diciembre, después de este combate, Bobes está, por San Juan de los Morros, ya con un ejército, mano de 6 mil hombres, 6 mil, 6 mil tipos, ya es la, ya es su legión infernal, ojo, ojo, y no son, 6 mil tipos, al menos 6 mil tipos, que de mayoría estaban, a caballo, es decir, a alta velocidad, en machetados, quién sabe, tomando qué, o sea, era una gente que, en serio, eran, era una de las gente demonios, eran los Dothraki, vale, ese tipo llevaba a los Dothraki, ahí, él era, Carl Drogo, no, ese manejador, era el propio tren del llano, coño, es verdad, es verdadero tren del llano, el tipo, bueno, fíjate que, este final de 1813, Bobes termina este año, ese Pokémon termina este año, con, ese ejército gigantesco, de llaneros, y la determinación de, bueno, vamos a acabar, con todos esos patriotas, además, no tengo jefe, soy como, los tipos que, oye, yo soy mi propio jefe, es el propio jefe, no un bicho ahí, que te quiere vender, NFT, eso es verdad, ese si es su propio jefe, de verdad, y, bueno, su intención es llegarse a los valles de Aragua, y tomar Valencia, Caracas, además, que en ese momento, cabe destacar que Bolívar, tenía cuartel general en Valencia, entonces, dice, voy, voy por todos esos, coños de madre, y así llega el año 14, manado, el año de, 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 de Bobes, año 14, año Bobes, este es un gran año, o sea, es un año, horrible para Venezuela, pero para Bobes, o sea, Bobes la pasó, Bobes del carajo, Bobes la partió ese año, ese fue, ese fue como el año, 2017, para Bad Bunny, 2018, para Bad Bunny, ese fue el año de, de, de pinga para él, pero horrible para nosotros, exacto, entonces, Bobes, claro, el 3 de febrero, por ejemplo, tenemos, la primera batalla, en la puerta, sí, sí, que otra vez, otro enfrentamiento, entre Larry Bird, y, Magic Johnson, a ver, acá contra Campo Elías, sí, otra vez Campo Elías, pero esta vez, tenía, superior numérica, este, Bobes, o sea, sí, Campo Elías, era un cimiento de sangre, un, un, un bastardo, pero, Bobes tenía, mucha más gente, y sobre todo, una ventaja, de que tenía, dos mil lanceros a caballos, Bobes, y mil infantes, mientras que, Campo Elías apenas contaba, con mil quinientos infantes, y quinientos jinetes, obviamente, el resultado de esta batalla, fue desafortunado, para los patriotas, hasta el punto, de que, Campo Elías, terminó, saliendo de ahí vivo, solamente porque, tenía un caballo bien rápido, sí mismo, fíjate que, bueno, como lo ocurrió, a Bobes en mosquiteros, le pasó a Campo Elías aquí, y le devolvieron el golpe, Campo Elías fue, con uno, unos mil ochocientos hombres, unos dos mil hombres, y se regresó, como con entre, ciento cincuenta y doscientos, sí, solo con los oficiales, y de vainita, sí, exactamente, entonces, tú sabes que, Manado, después de la fuerza, después de la puerta, perdón, es cuando Bobes, hace el plan de, bueno, vamos a, distribuir aquí, mis, mis fuerzas, Beto, todo este poco, seis mil tipos que yo tengo aquí, vamos a hacer una triple convocatoria, y es cuando pone, una frente con Francisco Tomás Morales, la otra con Rosete, y la otra con él. Sí, pero también eso tenía que ver con el hecho de que Bobes, fue herido, porque, una característica buena de él, era que, él no era ese comandante que se quedaba, atrás de la guardia comandando, no, él iba al frente con el Curio, o sea, él era uno de los tantos jinetes que se lanzaba, a matar, y, por desgracia para él, eso era peligroso, porque podían herirlo, y efectivamente lo hirieron, o sea, al carajo lo hirieron en un muslo, lo tengo entendido, y, coño, eso lo obligó a que, le dieron un reposo, al carajo no podía, le dijeron, no, 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 quédese aquí, que, si sigue, se va a morir, en el caballo, delegue operaciones, o sea, el carajo de esa manera, delegó el mando, a su segundo, que era un tipo llamado, Francisco Tomás Morales, canario, que ya hemos hablado de él, claro, hay un episodio por ahí, de Francisco Tomás Morales, que se pueden vacilar y todo, Francisco Tomás Morales, tenía la orden, de marchar a Caracas, por la victoria, y, la otra columna, la puso al frente de él, canario, Francisco Rosete, que fue el que mandó a ir, por los valles del Tuy, pero, también comentamos, el hecho de que, estas acciones, llevaron a un clima, de terror, nunca visto, en Caracas, o sea, aquí es cuando, mientras estos carajos, están llegando, hacia Caracas, en la ciudad capital, es que se da, todo el terror, de acciones, que hicieron, con Bacita, Arizmendi, y Leandro Palacios, contra los realistas, en ambas ciudades, en Caracas, y de la Guaira, donde, por ejemplo, hace la famosa masacre, de las bodas de la Guaira, donde, a punta de lanza, y cuchillo, y hasta piedras, matan, a todos los realistas, que vieran por ahí, presos, exactamente, o sea, aquí estamos, en la sangría, de la verdadera, guerra de muerte, bueno, es el año 14, papá, el febrero negro, exacto, y el febrero, aclaro, el febrero loco, venían por ahí, Bobes, venían por ahí, Morales y Rosete, que bueno, en general, era la tropa de Bobes, y, estaban los presos, de las bóvedas de la Guaira, y de Caracas, y estaban, ajá, vienen estos tipos, y tal, y que no, mira, Bolívar, vamos a salir de esos tipos, ya mismo, y bueno, se hace la gracia esta, con Aris Mendes, mientras tanto, Bobes se estaba recuperando, y, él se dirige a Villa de Cura, y ahí en Villa de Cura, rescatan mil hombres más, siete mil hombres ahora, tiene Bobes en su tropa, es una cosa impresionante, la mayoría estaban a caballo, mientras tanto, esto ocurre también, Bolívar, se le ocurre, mira, yo tengo, tú sabes, mi hacienda, en San Mateo, vamos para allá, no, pero, vamos para allá, para San Mateo, y él se atrinchera en San Mateo, y es cuando Bobes se entera, y dice, no joda, voy por ti, huevón. Sí, o sea, esto es posterior a, a que, este Morales, fuese derrotado por Rivas, y Campolías en la victoria, otra vez Campolías, y también, posterior a todo el desastre, que hizo Rosete en el Tui, donde se dedicó, por ejemplo, a Okumare, a no solamente capturar a gente, sino también a cortarle a sus miembros, o sea, se habla de que, Rosete se dedicó a cortar, los penes de los hombres, y las tetas de las mujeres, y dejarlos clavados en las rejas. Coño, qué tipo ocioso Rosete. Un psicópata, un psicópata más. Horrible. Bueno, eso, y mientras esto, Bolívar se atrinchera en San Mateo, y Bobes decide, voy para allá, voy por ti, y el 28 de febrero, se da el primer sitio de San Mateo. Sí, el primer asalto, de ese gran sitio, que fue, prácticamente, un mes completo de tiros. Un mes, así mismo. aquí hablamos de que, Bobes empieza, el 28 de febrero, a asaltar las posiciones patrónicas, que eran defendidas por, otra vez, Campo Elías, y Manuel Villapol. O sea, estos fueron, cerca de, nueve horas de tiroteo. O sea, fue una cosa que empezó al alba, y terminó solo el anochecer, con una cantidad de muertos, sangre, y pólvora regada, que bueno, se los pongo de esta manera. Fue tan horrible esta batalla, que quedaron muertos ese mismo día, Campo Elías y Villapol. O sea, finalmente que terminó, terminó la, sangría de Campo Elías, en su vida. Pero, otra vez, Bobes cae herido. Y de esta manera, queda el manos, el comando, en manos de Morales, que no era como que muy respetado, y de esa manera, digamos que, el combate se estancó. O sea, se pasó ahí como que, no, vamos a, poco a poco, ahí unos tiritos y bailes, y así. Y esto llevó a que, bueno, Bolívar, estando en el comando de estas tropas, empezó a, delegar funciones con, por ejemplo, mandó, 300 tropas, que estaban a su comando, las mandó a Comar a Montilla, para que fuesen otra vez al Tui, porque, de nuevo en el Tui, había atacado a Rosete, otra vez a Okumare. A cortar las testas que no había cortado antes. Diablo. Pero pasaba que, ahora, un mes después, bueno, no un mes, o sea, casi 20 días después, pasa que Boves, como que se curró de la herida, se levantó, y esta vez fue con las tropas, otra vez va a decir, ahora sí. Y se lanzó, sus 6 mil tipos, contra Bolívar y su combo, el 25 de marzo. Claro, este sería el, como que el segundo asalto fuerte, en San Mateo, el 25 de marzo del año 14, que, que es que, bueno, este fracasa también, pero es este en donde, Ricaurte dice, una fuerte explosión, bombón, blan. Don Blanc. Exactamente, porque pasaba, que manda a Morales, a que tome, lo que era, el trapiche de la sien, donde estaba el polvorín, con las armas, con la pólvora, y demás, y, para que no lo capturaran, los realistas, Ricaurte, prende en candela eso, explota, y bueno, de esa manera, se quedaron sin chivo, y sin mecate. A su vez, Bolívar manda una ofensiva, y logra mantenerse a posición, de esa manera, es como que eso queda, un burdo intento, en el cual solamente quedó, más muertos, y pólvora en el aire. Sabes que, también se, se comenta, sobre la actuación de Bobes, y la legión infernal, que bueno, si era un montón de gente, pero realmente, eran unos salvajes, unos tipos que andaban, con machete, con lanzas, algunos sin camisa, de todo, era una horda, entonces, militarmente, no era una cosa así, tan capacitada, porque, si se fijan, nunca fueron efectivos, en plazas fortificadas, como, como bueno, en este caso San Mateo, hacer un sitio, y, y en el caso de la Victoria, que, que, ahí tampoco pudieron, en Valencia, porque en Valencia, ese sitio, lo tenía Cajigala, al principio, y bueno, que se vea como hacer la vaina, y después, esa gente, estaba muriendo allí, y, bueno, con la intimación de Bobes, lo entregaron, pero no, no pudieron tomar, esas plazas allí, en San Mateo, además, él decide retirarse, porque se entera, que viene Mariño, desde Oriente, a ayudar, claro, o sea, él tenía claro, que se venía Mariño, lo entregaron acercando a él, y oye, o sea, que descargan en pinza, dos ejércitos, no es fácil, ni porque seas Bobes, así mismo, y él se iba retirando, exacto, él ya se retira, se echa para atrás, y bueno, también pasa, que lo está persiguiendo, Olívar, lo persigue, algunas tropas de Mariño, entonces, él busca, huir, en vía a Valencia, exactamente, pero igual, se termina encontrando, con Mariño, él se va a retirar, el 30 de marzo, en busca, precisamente, cuando iba a Valencia, y que no, yo voy a buscar a ese Mariño, ese marico, y el 31 de marzo, se enfrentan en Boca Chica, y Mariño lo vence, brevemente, o sea, tampoco fue que lo venció, así para derrotarlo, exacto, tampoco fue una derrota, solo que bueno, venció a ese contingente, y con el que iba Boves, de ahí, es interesante, lo que él hace, Javier, porque él pasa de nuevo, por Valencia, y después se retira, para el llano, pero su paso por Valencia, es porque Cajigal, estaba haciendo, precisamente, el sitio de Valencia, Cajigal, el tipo que mencionamos, que él decía, que era un vieo huevón, y que ya no le hacía caso, y allá, es lo que hace, porque Boves pasa por Valencia, porque no se queda mucho tiempo, y ahí estaban sitiando, la ciudad, bueno, él, todavía, estaba bueno, delicado de su herida, y todo eso, pero, era para hablar con Cajigal, porque ahí fue, cuando Cajigal se quedó, como el meme de Pikachu, con la cara así como que, wow, este tipo no me hace caso, no es para bolas, bueno, no me para, en principio, no me debería sorprenderte, entonces, básicamente, él pasó por Valencia, haciéndole saber a Cajigal, lo que él pensaba de él, y que él no le iba a hacer caso, y siguió para, para el llano, bueno, a hacer, a preparar, a seguir preparando, el tema de su ejército. Sí, él fue al llano, y dijo, mi gente, voy a preparar un psicópata, ejército asesino, sigan viendo. Así mismo, es cuando, bueno, esto, esto está ocurriendo, entre abril y mayo, él comienza a, bueno, a reorganizar su ejército, todo el asunto, en junio, se da, el combate, de, de la puerta, el segundo combate, de la puerta, porque los patriotas, con la intención, desde, mira, no vamos a permitir, que ese tipo pase para acá, fueron, y le pusieron, tres mil hombres, y nueve piezas de artillería, ahí, este tipo no pasa para acá, entonces, bueno, es cuando el 15 de junio, Bobes los ataca, con mil ochocientos infantes, y dos mil jinetes, ahí va, bueno, Francisco Tomás Morales, como segundo al mando, y, estaban combatiendo, contra el ejército patriota, que estaban haciendo, un featuring ahí, Mariño, y Bolívar, sí, que no se ponían de acuerdo, en cual, quien iba a mandar, claro, además, gran problemita, entonces, bueno, esto fue, lo que generó un desastre, en todo el bando patriota, Bobes le da, una súper derrota, a Bolívar y a Mariño juntos, Bolívar escapa hacia la victoria, y luego a Caracas, y, obviamente, Bobes ya tiene, el camino libre, para ir hacia Valencia, y también demandar, a su tropa a Caracas, mira, sigan, persigan a esos tipos ahí, y precisamente, o sea, después de derrotarlos, captura a un gentío, un grupo de las tropas, que era, el grupo de Diego Jalón, como el de la artillería, y él, agarra a Diego Jalón, lo invita a almorzar, y después de darle, un sendo almuerzo, el carajo lo manda a fusilar, con sus tropas, que se habían pasado, al bando realista ahora, o sea, lo humilló, así mismo, le volteó, le volteó la tropa, y además, lo fusiló con su propia tropa, y lo degradó, o sea, le destruyó el uniforme, Diego Jalón, entiendo, que era, eh, también un blanco criollo, Diego Jalón era español, Diego Jalón era, ah, si era español, como él, si, era un español patriota, igual que Campolías, ok, ok, él lo trató, como un traidor, y el mucho le aplicó eso, al paisano, claro, y bueno, lo fusiló, en efecto, wow, si se fían, aquí hemos contado ya, cuantas, masacres, o lacreos, que se ha lanzado Bob, porque además, todavía faltan, atrocidades, bueno, él, él llega, tiene el camino libre, llega a Valencia, a la cual estaba siendo sitiada, esa gente se estaba comiendo, en serio, los, 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 los relatos hablan, de que mira, estamos comiendo carne de burro, hermano, no estamos comiendo los burros aquí, y aquí no hay nada que, como la, la Valencia estaba, destruida, estaba al mando de Juan Escalona, que Juan Escalona es un personaje importante, en la historia de Venezuela, o lo será, aquí era un joven Juan Escalona, entiendo, eh, lo será en, en, en 1830, luego, y en lo civil estaba Francisco Espejo, que es oriental, en junio, al principio, llegó Bob, y le hizo una intimación, para que se rindieran, como que mira, ya yo llegué, ya este huevón de Cajigal, coño, ustedes no se rindieron, ríndanse, vale, la agencia dijo, no, y luego, Bob, digo, ríndanse, yo les prometo, mira, eh, perdonarles la vida, respetarles sus bienes, todo bien, incluso el que se quiera, ahí le damos pasaporte, dijo Bob, y los muchachos dijeron, bueno, me sirve. Ahora sí, que ese saime es un ladadillo, dame pasaporte, panadería. Exacto, entonces, cuando abren las puertas de Valencia, Bob deja nada más y nada menos, que unos 498 muertos en total. Sí, que se habla que incluso, ah, eso es apenas cuando abra, cuando abre la puerta. Sí, exacto, ya con la entrada de Bob, él deja ahí en Valencia, ese, ese, una cantidad de muertos, 90 vecinos, 65 oficiales, más de 300 soldados. Diablo, se pasaron allí por las armas, que por cierto, nosotros alguna vez hablamos, que lo preguntó el pana, Mahenge, eh, sobre, el FAES de 1813, Manuel Gogorza Lechuga, que lo que con él, claro, bueno, él terminó, él terminó muerto, no fue que se perdió un niño Jesús, pero a él lo asesinaron, en esta, en esta entrada a Valencia de Bob. Sí, que eso fue, o sea, los hechos en los cuales él, le ofrecieron un banquete a los valencianos, creyendo que iba a hacer todo paz y amor, pero el carajo, resolvió, ah, me quieren dos manquetes, bueno, yo también me voy a servir, el carajo, bueno, trajo toda su celuladezca, a hacer atrocidades, o sea, ahí deben haber, masacrado, violado a quien sabe cuántas personas, y bueno, o sea, más cosas indescriptibles para, la historia de Venezuela, o sea, se habla de que fue matando, hasta los músicos de la orquesta, poco a poco, hasta que solamente quedó el violinista, entonces tocaban el piquirico. Incluso se dice, eh, que Bob es, otro de los relatos sobre sus prácticas, eh, cuando entraba así, en ciudades, en sitios como Valencia, por ejemplo, es que con los blancos, con los mantuanos, hacía, hacía el torero, y no ponía el arma en el ruedo, ah, ok, entonces descríbeme qué es lo que hacía, por favor, Dorian, ilústrame. No, 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 pensarás tú, yo también pensé al principio, que coño, entonces Bob me ponía el arma en el ruedo, y hace lo que sea, para que sepas que te quiero, no, Bob, un tipazo, dije yo, pues no, resulta que Bob desnudaba a los hombres mantuanos, y hacía un show de tauromaquia, pero con un ser humano, o sea, no se ha dado un toro, o sea, ponía el tipo ahí como con unos cachos, y bueno, capa, y espada, la balas de espadas, tal cual, oye, pero, exactamente, qué formas de entretenimiento tan raras que tenía Bob, chico, claro, pero eso es algo que tenemos que agradecerle, por ejemplo, ahorita a Chayán, que hacer el torero es algo totalmente diferente, ¿no? una gran época para estar vivo, pero hoy día es simplemente pararse a bailar en el medio de talcuanos y arenales en Buenos Aires, alta labor, saludo a él, así mismo, bueno, Bob hace esto en Valencia, y se dirige a Caracas, claro, porque a Caracas le había mandado también a sus tropas, había mandado por los teques a Chepito González, y por el tuy al Samón Machado, para que tomaran eso, que esto fue lo que generó la llamada inversión a Oriente, porque la gente ya temerosa de todo lo que iba a pasar en Caracas, porque venía Bob, empezó a huir, o sea, los más afortunados se fueron en barco, o sea, guerra al agua, y le agarraron un barco y para afuera, pero la gran mayoría, incluido el Libertador y su combo, tuvieron que irse a pie, a caballo, como fuera, a Oriente, donde todavía había resistencia de los patatas orientales, para afujarse allí, y bueno, y de esa resistencia, pero, esto fue un camino tortuoso, para una gente que no está acostumbrada a caminar, y oye, la cantidad de gente que perdió en esa migración, si ni siquiera cae en combate, o sea, solamente por las inclemencias del clima, y los animales salvajes, fue una cosa muy grave, y la poca gente que se reunió en Caracas, tuvo que recibir a las tropas de Bobes, así mismo, la emigración a Oriente, que eso también vale la pena explicarlo, o no hacer ese inciso ahí pequeño, que realmente la emigración a Oriente, se dice que claro, es huyendo de Bobes, de la tropa de Bobes, en efecto, pero quien estaba persiguiendo a esa gente, era Francisco Tomás Morales, Bobes estaba en Valencia, ajá, y Bobes llega a Caracas, pone gobierno, en los militares, Juan Nepomuceno Quero, lo deja ahí como gobernador de Caracas, y al Marqués de Casaleón, y bueno, luego él llega, de ahí él se va para Cumaná, así que él hace su recorrido, él hace ese mismo recorrido, que está haciendo Francisco Tomás Morales, y Bolívar, pero él va atrás, relajado, fue a poner gobierno, y ahora voy para Oriente, a ver qué es lo que hay allá en Cumaná, y es cuando se prende, otra sangría más en Cumaná, si cuando te llegan en rojo, el río este de Cumaná, se me olvidó, el Manzanares, y no solo eso, sino que entran a iglesias, a hospitales, allí masacran gente, en el hecho de enfermo, como pasó con el hermano mariscal Sucre, a Vicente Sucre lo mataron, estando en su cama, como él le siente, claro, y la hermana de Sucre, que se tira por el balcón, pero esto que se llamó, Los Baños del Manzanares, destaca porque ahí, es cuando se dedican, a llegar gente en el río, y lanzan sus cadáveres, para desangrarse, hasta quedar el río, bueno, sino río de sangre, o sea, esa vaina, perdió el color, y coño, una vaina, una imagen espantosa, imagínate eso, por una persona, decirle, se me hubo en un río de sangre, eso es como cuando, como cuando en la empresa, tú que eres, que se yo, tú eres el segundo, y tú tienes una idea fina, y tu jefe dice, arga mano, te la creas, te vamos a hacer esa vaina, el tipo vio los baños, el neverí de su segundo, de Morales, y dijo, coño, Francisco, pero, está buena esa idea de los baños, mano, vamos a hacer ahora aquí, los baños del Manzanares, tú sabes que, aquí también, en Cumaná, con el tema de la familia Sucre, hay una de las hermanas de Sucre, también que es capturada, porque aquí quisiera hacer el inciso, sobre el tema, Javier, del campo de concentración de Boves, ¿cómo es la vaina? coño, o sea, no va a estar con que Boves fuera Boves, sino que también llegó a esa crueldad, Boves tenía un campo de concentración para mujeres, era la isla, la isla de Arichuna, eso es una isla que, una isla fluvial que se genera, cuando se encuentran el río Arichuna, y el río Apure, cerca de la población de Arichuna, ahí se genera esa isla fluvial, que está, bueno, llena de plagas, y estaba llena de cunaguaros, y caimanes, y de todo, y las mujeres que quedaban, que capturaban, luego de saquear casas, a todos esos pueblos donde llegaban, y las que quedaban vivas, las mandaban, a la isla de Arichuna, y allí, bueno, fue enviada también, una de las hermanas de, una de las, muchas mujeres también, una de las hermanas de Sucre, y muchas mujeres de Cumaná, fueron enviadas, a la isla de Arichuna mano, y allá se murieron la mayoría, que se las comieron, se las comió el tigre, eso es lo que tú quieres, que me coma el tigre, bueno, se la comieron los tigres, se la comieron los punaguaros, los caimanes, se murieron de hambre, y de todo, y a veces, iban a rescatar una que otra, para hacer cosas sin consentimiento. Tras esta masacre, es que busca seguir, en casa de los patriotas, para ello, envía una vez más, a Morales adelante, a perseguir las diezmadas, tropas patriotas, ya sin Mariño, ni Bolívar a cargo, debido a que fueron, después abajo del mando, por Rivas y Bermúdez, teniendo así, que enfrentar, al caudillo carupanero, en Maturín, que le da una redoblona, que lo dejó, fue loco, y esta derrota, igualmente, hace que una vez más, Boves tenga que tomar, el asunto en sus manos, después de obviamente, darle una alta, reprimir a su segundo, porque dice, como que coño, te mando la victoria, y la cagas, te mando, a perseguir a la gente, a Morales, y se te escapan, y ahora te mando para acá, y no puedes con los tipos, coño, que pasa contigo, vale, tengo que hacer toda vaina yo, no jodas, esta es la mierda, exactamente, dice, voy a tener que ir a hacer mi verga, yo mismo, exacto, se puso en modo Thanos, y dijo, ok, lo haré yo mismo, y vaina, pero, bueno, ya hay un episodio sobre eso, sabemos que en Urica, aunque encuentra la victoria, no vive para disfrutarla, porque allí encontró la muerte, exactamente, en la batalla de Urica, no vamos a abundar mucho ahorita, de cómo murió el Murio en Urica, y nosotros tenemos un episodio, muchachos, sobre la batalla de Urica, en donde hablamos, de las distintas versiones, sobre, de la muerte de Bobes, que si lo mató Rivas, que si lo mató Sarasa, que si lo mató Francisco Tomás Morales, todas esas versiones, las tenemos en ese episodio, pero bueno, el fin de Bobes, sería, precisamente, en la batalla de Urica, el padre Llamosas, porque él cargaba un padre, un cura, en su ejército, Llamosas, lo entierra, en la, en la iglesia de Calabozo, y muchas de las atrocidades, que él comete, por ejemplo, este tema de la isla de Arichuna, es parte, de una relación, de un informe, que manda Llamosas a España, ah, correcto, al rey, y él dice, mira, yo estuve durante este tiempo, sirviendo a la causa del rey, al ejército de, de Bobes y tal, y bueno, este tipo hizo toda esta locura, y en ese, ya menciona, la isla de Arichuna también, eh, y todas esas cosas que hizo, entonces, ah, bueno, además que por ahí, están también controversias, Javier, como lo del corazón de Atanasio Girardot, ah, cuando él llega a Caracas, que es una de las primeras cosas que hace, es que, ¿dónde está el corazón? es que, oh, pero eso no es muy, no es muy santo, santo, exacto, santo de tu parte, tampoco que estás buscando el corazón, de un tipo, y tampoco muy masculino, ay, ay, buscando el corazón de los tipos, ay, na, Bobes, Yamosa, y que, ay, na, Bobes, está buscando el corazón de los tipos, controversias como esas, eh, Yamosa, ha hecho muchos cuentos al respecto, Bobes, claro, ahí termina la vida de Bobes, pero como vemos, eh, es un personaje interesante, que, su terror duró, digamos, un año, y unos pocos meses más, lo dejó una marca, increíble, y además, eh, viendo la historia completa, el panorama completo, bueno, era una víctima de la guerra, y una víctima de, de, de esa independencia mantuana, que se hizo al principio. Víctima convertido en qué victimario, o sea, podríamos decirlo, también así, o sea, es un fruto, de esas horribles, conexiones y historias, que le tocó vivir, y lamentablemente, se dejó llevar por esos excesos, hasta convertirlo, en un despiadado ser, que, terminó, digamos, formando nuestra nación, pero, a la manera, más malvada. Tú sabes que, tengo por aquí, una cita de Bolívar, sobre Bobes, a ver, que dice, ese hombre llamado José Tomás Bobes, parece, no parece amamantado, por pechos de mujer, sino por las furias del infierno. Diablo. Qué virga, es un insulto, y quién te amamantó a ti, hermano, que usted es tan malo. Las furias del infierno. Yo tengo aquí, una descripción de Bobes, pero físicamente, o sea, aquí lo recoge esto, Juan Vicente González, dice que, describe a Bobes como, un hombre, de cuerpo mediano, y ancha espalda, de cabeza enorme, ojos azules, y turbios como el mar, la frente espaciosa y chata, la araba escasa, la nariz y la boca como las aves de la verra piña. Es decir, decía que era un, un cabezón, frentón, de ojos azules, y, ¡Coño, Ale, Bob es el cabezón! Correcto, aunque también, O'Liri, que, bueno, son cosas que él recoge, porque O'Liri no vivía en Venezuela, para esos momentos, él recoge que, las descripciones que hay de hoy, que era de cabello rubio, grandes ojos pardos, tez blanca, que más bien revelaba un aero de humanidad, era alto de talla, bien proporcionado, y capaz de soportar las fatigas más extraordinarias. Es decir, Bobes era un yuca. Guau, era un tipo papeado, atlético. un yuca man, pues, bueno, un tipo que se construyó en el llano, no puede ser de otra manera. ¿Sabes qué? Uno de sus biógrafos también, primeros biógrafos, Valdivieso Montaño, lo describe, en su forma de ser, que era desprendido, enemigo de la adulación, o sea, no le gusta que le jalaran bola, aquí no se pica torta. Oye, pero... Sencillo, ajeno a la pompa y ostentación, y agradecidos de quienes le habían dispensado atenciones y servicios. Ahí yo soy bobista. En esa forma de ser, lo apoyo. Oye, de cierta forma, sí, o sea, estoy jalando bolas, pero ser agradecido, o sea, eso es el equilibrio verdadero del hombre, así es como se debería hacer. Claro. si hubiese quedado solamente siendo eso, por lo menos habría sido heroico, no esa cosa monstruosa que hemos comentado, a lo largo de esta hora, y tanto que hemos estado hablando. Eso es verdad, eso es verdad, pero bueno, yo creo que esa es la que hay con Bob, ¿tú tienes algo más ahí para cerrar este episodio, este remake que estamos haciendo? Bueno, que si les gustó este episodio, y también nos acá en YouTube, en el canal de Anelera Farías, presenta, bien pueden darle like a esto, su apoyo se desifica muchísimo para nosotros, pero si están en nuestras plataformas digitales, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y vos y demás, bien pueden compartirlo, para que otras personas lo vacilen, y lo disfruten, como ustedes ya lo han hecho. ¿Qué más por ahí, Dorian Márquez? Miren, nos apoyan muchísimo, dejándonos sus comentarios, eso nos da mucha motivación para seguir, también sus preguntas para Chayanne, se llama Elmer, la sección de ustedes, dejen ahí sus preguntitas, chéveres, ahí desde la página, alcoholitohistorico.com, le pueden llegar, y bueno, lo dejan ahí, incluso en los comentarios de YouTube, también los estamos leyendo, qué más le podemos decir, comparte este contenido, si te lo vacilaste, si conoces a alguien que se lo pueda tripear, mándaselo, para que vacile, y bueno, eso, eso es lo que tenemos, el corito histórico es lo que hay, manado, para rato. Así es, así es, así es, pero bueno, panas, este fue El Corito Histórico, sobre José Tomás Bobes, me quité ya.